Hola, hola somos Juliana y una invitada muy especial, Isabela Y hoy vamos a llamar a Michelle para saberlo bien ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Me llama Diana. Me llama Diana. María. Ella es que se llama Michelle. Yo escuché a Michelle. Ella se llama Michelle. ¿Michelle es ella? ¡Ay, que no me traigo! ¡Ay, que no me traigo! ¡Ay, que no me traigo! ¡Michelle! Ella sí se llama Diana. ¡Ay, que no me traigo! 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 ¡Ay, que bella mi! ¡Ahora Michelle y el apellido! No me traigo. No me traigo. ¡No! ¡Echa! ¡Echa! ¡Por corrernos le traigo en algún brazo! y por correr una calle mata ¿ya que no me he hecho la salsa? no voy a hacer no es por nada yo, pues no hay Isabela, cuéntanos yo soy Michelle ah bueno, Michelle, cuéntanos qué fue lo que sucedió y lo que acabaron de ver en las imágenes los videos anteriores las pelas que llegaron, ya saben que nos estaban persiguiendo persiguieron a Juanita y a Michelle y a Dayana había uno que estaba lindo pero era muy menor entonces que fue a Bequici estaba muy lindo a mí me gustan los menores esos que llaman niñitos ahorita se llama bueno, se llama se llama bueno, en fin nosotros dos íbamos a salir no sé, a qué porque tengo hambre se me comió ella coló desde la muerte ¿y el pan? se comió desde la muerte ¿y el pan? rompió la dieta del pan oh my god bueno, se comió esto y íbamos a venir acá es re normal cuando en esas los peladitos nos están esperando en la esquina en la esquina porque no quiero correr en media hora me quedan a Michelle en media hora los pelados también en una esquina ¿no? una hora una hora o yo no sé si se fueron y volvieron pero es que no, yo creo que es pero no, pero es que parece una hora una hora una hora una hora una hora ¿verdad? y lo peor es que nosotros salimos nosotros salimos sí nosotros salimos cuando yo dije están en la esquina por joderla y yo me volví corriendo a la corra porque nosotros salimos corriendo en casual yo dejé a Michelle afuera Michelle afuera me tenía un miedo corriendo diciendo que no volviéramos a entrar a correr es verdad y ahí sí yo le abrí a Michelle y yo entré y me vamos a cerrar la reja cuando ellos llegaron a la reja yo entré yo me fui con Michelle y ya se puse a hablar con ellos es de fantasía es que no, no sé entonces acá en las tres que yo no sé qué salgan a las tres quieren hablar con las tres y yo me voy a puta vida me voy a mochar el culo no, en esas en esas yo bueno yo salgo y yo le digo la que está dentro se llama Catalina y ella se llama Michelle es que ella es una bella bonita cuando la esperaba es que hay una que me llama Michelle yo escuché que decía Michelle que no sé que yo ah sí, soy Michelle es que usted tiene cara Michelle y yo sí y yo soy Michelle y yo me y Isabela sí, no, es que mucho gusto sí, así mismo Michelle y Isabela bonita bonita Juliana sí, y yo salí grabando con la cámara ella grababa, grababa y yo hasta allá en la mano es que es la más vieja donde me guardo a mí con el TV y yo a mí no me lo pidieron se la pidieron a Juanita verdad me pidieron a mí yo como que uy no pero ¿sabes cómo todo comenzó? porque estábamos pasando por una tienda además cuando me dijeron niña es un hombre y yo hola ¿cómo están? saluden mírame la voz para contarle la la anécdota a Oli ve, te tengo que contar algo chistoso pero primero saluda al blog hola bebé saluda al blog hola hola pues probablemente preguntarán por qué estoy sola pero me fui y se me olvidó de despedir el blog así que los voy a llamar para que se despidan cada uno y que estén y que estén todos partícipes de este blog Raúl saluda al blog hola díganme bye ahí está chai chai like suscríbete aquí abajo y comenta hola chao 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 vamos así que suscríbanse denle like comenten que quieren ver el próximo video y que tengan un bonito día una bonita noche una bonita tarde lo que sea en donde en qué hora nos estén mirando por ahora no sé no sabemos así que te vamos a dejar todas nuestras redes sociales por aquí para que vayan y nos sigan y les like a nuestras públicas así que bye